Estamos en la Plaza Betico, Grupo Folclórico, Portugal Dominicano, en unión con el Grupo de Amparito, Grupo de Colombia. Estamos ensayando Caracol de Colores para presentarlo el jueves en la Casa de Cultura para celebrar la independencia de Colombia. Estamos unidos y la juventud está diciendo que esto es muy bueno para ellas porque están entrenando algo muy sano, la cultura. Bueno, desde la Plaza Betico de Aruba, ensayando aquí. Aquí va a salir un zancocho, señores, porque nosotros somos bailadores de merengue, bachata y salsa. Estamos ensayando esta musiquita muy bonita de Dios Medio Día de Colombia para presentarle a los hermanos de Colombia que si se puede, podemos aprender también su cultura. Y eso es lo que estamos haciendo. Grupo Folclórico, Portugal Dominicano, ensayando. Aquí está mi nieta Yeriana. ¡Buenso! Aquí está entrenando. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Y miren como hay!